El secretario González Loria. Yo también festejo el tratar de recuperar y conservar nuestra cultura, nuestra identidad. Coincido que en el tema de los caballos, pues se les da una buena alimentación, se les peina el pelaje, o sea, todos los cuidados que se les da a esos animales. Considero que cada una de las especies que conformamos los ecosistemas tenemos una función en este planeta y venimos por algo a este mundo. Mi voto va a ser a favor, sin embargo, aquí leyendo los elementos que enviaron la Asociación de Charros de Quintana Roo, pues no aplaudo todas las prácticas que se hacen. Por ejemplo, el de colas, que sale corriendo el caballo y le jalan la cola para derribarlo. Yo entiendo que son prácticas, pero no me imagino a ninguno de nosotros corriendo y que nos jalen del cabello para derribarnos. Entonces, mi voto va a ser a favor de rescatar y de tener nuestra cultura, pero sí les pido y les exijo renovar, no transitar a prácticas más amigables con nuestros animalitos. El caballo lo cuidan muy bien, pero pues, ¿qué hay de los toros? Que les lanzan los pies para que también los derrumben. Entonces, esas prácticas no estoy a favor. Sí, invitarlos a transitar a una protección mejor a los animales, a respetar nuestras leyes, a no estar violentando a estas especies que, aunque no pueden hablar, pues son seres sintientes. Hoy lo aprobamos en Comisiones Unidas, son seres sintientes que, bueno, como lo dice su nombre, pues sienten, también les duele, también sufren. Entonces, aplaudo la charrería, pero sí invitarlos a renovarlo y a eliminar estas prácticas que, a mi parecer, sí son agresivas con los toros, con los animalitos. Es cuanto. Muchas gracias.